Bien, siguiente Buenas tardes Hola, bienvenida A ver, ¿traes tu currículum? Sí, aquí está mi currículum y algunos de los diseños que voy a ver Muy bien, muy bien Qué bueno que veniste Lo dejaremos por allí No importa Bueno, y cuéntame ¿A qué vienes? ¿Por qué te interesó el puesto? Pues por la fama internacional que tienen ustedes Son grandes diseñadores de grandes casas de grandes piernas Entonces me interesa aprender también Y yo les puedo ofrecer cosas extraordinarias ¿Y por qué te contrataríamos? Porque soy muy buena diseñadora Soy de los mejores Ok, perfecto Bueno, mira Tú ya nos conoces Ya sabes de la empresa No tengo por qué darte más información Si nos interesa te vamos a llamar ¿Tienes alguna otra duda? Pues sí Las tengo todas Porque necesito información ¿Qué quieres saber? Pues quiero saber ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen? ¿Qué es lo que están demandando? Bueno, mire Ahorita estamos enfocados en una campaña global para el desarrollo sustentable Y vamos a llevar a que ellos pongan iniciativas en todos los países para generar campañas en donde vamos a enverdecer vamos a traer una campaña verde a todo el planeta Uy, yo tengo uno de extraordinarios diseños para eso Muy bien Y vamos a usar a los clientes que ya tenemos en todo el mundo Entonces, es para eso Yo tengo uno de extraordinarios diseños que le pueden que vienen Pero ¿Y ahí vienen en sus papeles? Todo Muy bien Ahí está Y tengo muchos más Ok No, no, no No crea que nada más ¿Cuál fue su nombre el hijo? Mi nombre es Francisca Montesquieu Pérez Muy bien Bueno, gracias Francisca Si nos interesa le hacemos saber ¿Ok? Se puede retirar Gracias Lo siento Tenemos mucha fila Gracias Nosotros le llamamos Bueno Está muy bien Hasta luego No me vaya a perder eso Siguiente